¡Hola! ¡Buenas a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal VeaTips. En esta ocasión lo que os traigo es la opción 2 del maquillaje de San Valentín. Como os dije en el vídeo anterior, pues me apetece a crear dos líneas de estilo, ¿vale? Una un poquito más clásica, que es la que ya habéis visto, y otra un poquito con colores menos san valentinescos, menos típicos, ¿vale? Pero que aún así se pueden adaptar a un look de cita romántica. Así que no penséis que vamos a ver una cosa aquí súper extraña, ¿vale? Sino que vamos a ver de hecho una cosa bastante sencillita, yo creo, para la cual vamos a necesitar poquitos productos. Así que vamos a empezar. Yo como siempre empiezo corrigiendo un poquito las ojeras, aunque hoy no tengo mucho, pero bueno. Ya sabéis que no suelo utilizar base de maquillaje, además está fechado y alguien se fue y no ha vuelto. La pillaron en directa. Y vamos a iluminar bien esta zona de aquí, en la zona de la parte baja del arco de la ceja. Y de ahí ya extendemos un poquito hacia el párpado. ¿Vale? Así que extendemos bien. Ya sabéis que esto lo podéis hacer bien al inicio, bien al final. Yo, hasta que es una prebase de sombras, pues me gusta hacerlo al inicio. Porque así la sombra tiene un poquito más de adherencia. Pues ya estaría. Ahora vamos a utilizar en la zona del lagrimal, vamos a utilizar una sombra que yo llevaba mucho tiempo detrás de este tono y lo he encontrado. ¿Vale? Es este, que hace así como holográfico. Sí, este ha estrenado, ¿vale? No porque lo haya utilizado para otras cosas, sino porque estuve mirando combinaciones de, con esta sombra, ¿vale? Deciros que este maquillaje está inspirado en una fotografía desde hace bastante tiempo de ojos de cata make-up, ¿vale? Que os la estaré poniendo, cortando este clip para que lo veáis y para que veáis lo que yo voy a hacer porque quería que fuera diferente. Entonces, el otro día puse una foto en Instagram en la que salía mi mano toda llena de sombras, de colores alrededor de esto, ¿vale? Y es que ni os imagináis, yo creo que probé todas las sombras que tenía en mi tocador, ¿vale? Toda mi colección de sombras la probé y no me convencía. Pero al final sí he encontrado una que queda bien y que puedo combinar. Así que vamos a escoger una brochita pequeñita, yo voy a escoger esta, ¿vale? Para la zona del lagrimal, para ser lo más precisos posibles. Entonces, cargamos bien y aplicamos. Vamos a aplicar bien, 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 ¿vale? Porque mirad, se ve súper bonita, pero se tiene que ver aún mejor porque esta sombra es realmente la que marca un poquito la identidad del maquillaje. Vamos a estirar un poquitín también por aquí abajo. Por la línea de pestañas inferior. Agarrar, si para eso lo que hacemos es poner la brochita así. Planita, ¿vale? Para hacer una raya. Mirad cómo se va notando. ¡Ay! Que luego se oye el tic-tac del reloj. No me había acordado. Una, dos, sí. Se ha matado. Se ha matado. Yo lo quería tirar hacia la cama y se ha matado. Pero, ¿está bien, Pepe? Pues, espero que sí. Y si no, así, por todos los años de sufrimiento que le tengo desde el instituto, que me lleva haciendo, así este corpete ha llevado. Pobrecito, mi despertador. ¡Ay, madre! En fin. Pues, como os decía, marcamos bien esta zona, ¿vale? Que se vea bien ese color. Mirad ahí, se está viendo ya bien, bien, bien. Es que queda precioso. Y sí, estoy segura de que casi ninguna hubiera pensado que este tono podría ser un tono de San Valentín, ¿verdad? Pues, sí. Puede serlo. Vamos a estirar un pelinín la sombra desde el lagrimal hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí atrás. Solamente un poquitito. Para que le dé unos toquecitos. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a utilizar una sombra negra. Yo en este caso tengo la grafiti de Mercadona, pero cualquier sombra os vale, ¿de acuerdo? Y vamos a manchar todo el párpado. Pero no vamos a llegar hasta arriba de la línea. Ahora os explico por qué. Tiene que quedar de una forma intensa, ¿vale? Así que no os preocupéis. ¿Vale? Y ahora vamos a coger otra brochita un poquitito más ancha. Vamos a coger la misma sombra, ¿vale? Que no os he dicho... Es de Freedom, lo que no traes en Carrefour. Y aplicamos ahí. En el límite, ¿de acuerdo? Por encima, pisando un poquito la sombra negra. Vale. Ahora volvemos otra vez con la sombrita negra. Y vamos a... Darle un poquitito por aquí para que quede bien uniforme. Y llegue bien a este arriba de forma que solamente asome un poquito el morado. O sea, es decir... ¿Veis cómo queda como un negro como... Ay, perdón. Vamos a coger unas toallitas. Limpiamos bien. De paso, limpiamos bien también esta zona de aquí. Y limpiamos hacia ahí. ¿Vale? En este lado no ha pasado esa contaminación. Voy a quitar de aquí un poquito de negrito. Voy a coger... Con un dedo limpio... Porque... Más que nada porque no quiero manchar la brocha... Un poquito de sombra. Y lo voy a aplicar directamente con el dedo. Para que quede ese efecto holográfico. ¿De acuerdo? Se aprecia el contraste. Que incluso... Cuando se junta con el negro, coge ese tono como súper azulado. O sea, creo que sí que se está apreciando, ¿no? Vale. Pues ahora... Vamos a limpiar un poquito más esta zona de aquí. Esto también lo podéis hacer con la base de... Con la prebase, ¿de acuerdo? Pero primero tenemos que quitar un poquito el exceso de aquí. Y luego ya si definimos con... Es que a mí personalmente no me gustan las sombras tan altas, ¿vale? Pero esto ya lo ponéis a la altura que vosotros queráis. O sea, esto ya pues evidentemente a gustos. Pero como veis es un maquillaje súper, súper sencillo, ¿vale? De nuevo volvemos a cargar con la brocha hasta que consigamos la intensidad adecuada. También ahora vamos a ir a por las esquinas del ojo, que si os habéis fijado todavía están bastante sin color. Entonces, marcamos hacia arriba. Bueno, pues nos aseguramos de que las zonas negras estén bien cubiertas. Yo, por ejemplo, aquí me estoy viendo un poquito que le falta. Mirad, aquí en esta zona de aquí. Entonces voy a echar un poquitito. Como os he dicho, este maquillaje, bueno, pues es un poquito más atrevido. De hecho, yo además tenía pensado hacerlo de otra forma porque así queda como un maquillaje de noche. Pero tenía pensado combinar, que os voy a enseñar a hacerlo, ¿vale? Sería lo mismo. Solamente que sin subirla por aquí el morado por encima. O sea, es parecidísima. Lo voy a hacer en la mano para que veáis la idea que yo tenía. Después de tantísimas pruebas era aplicar un poquito de morado en el lagrimal, ¿vale? Ahí creo que se ve bien. Y luego, tras muchas pruebas, pues decidí utilizar esta que pone que es verde pero queda como si fuera grisácea. Así que ponerla justo así. Justo detrás. ¿Vale? Con esto, así, haríamos una transición ahí, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo se hacen las transiciones, es decir, poniendo el dedo y barriendo una encima de otra. ¿Vale? Lo vamos a llevar incluso una por encima de otra. Ahí. Y luego la idea era hacer un eyeliner negro muy finito, ¿vale? Esa era mi primera idea. Pero luego se me ocurrió, yo digo, mmm, ¿y se ha puesto fuerte? ¿Y voy a por algo realmente atrevido? Bueno, pues aquí tenéis este maquillaje de ojos, de que le falta un poquito todavía, le falta una gotita. ¿Vale? Una cosa es que no me guste altura, pero es que le veía que tenía como un corte muy marcado y eso no favorece nada. Así que estoy barriendo un poquito la sombra morada para arriba. ¿Vale? Y la sombrita negra voy a juntarla un pelín más hacia arriba, sobre todo en esta zona de aquí, en el centro del ojo. Unos toquecitos solamente. Vale, ¿y ahora ya? Ahí está. Bueno, pues ya casi, 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 casi está. Nos queda muy poquito, como veis, de momento solamente hemos utilizado dos productos, ¿de acuerdo? Bueno, tres si contamos la prebase, pero dos lo que es de maquillaje. Y ahora vamos a utilizar este eyeliner de Essence, es de la gama Stream Lasting, ¿de acuerdo? Essence of Stream Lasting. El tono es 08, Rather Be a Unicorn. Y es así. Mirad cómo pinta. O sea, queda también un bastante holo. Es en el tono de la sombra. Y nos va a venir súper, súper bien. Lo vamos a utilizar sobre todo en la línea inferior de pestañas. Y lo vamos a utilizar en todo el ojo, ¿de acuerdo? Podemos empezar por donde queráis, por el medio, por el final, o sea, da igual. Os aconsejo que no lo deis por encima de la línea de pestañas, sino un pelín por debajo. Porque si no, no se aprecia bien el color, ¿de acuerdo? Que fue otra cosa de las que hice prueba el otro día, entonces... Es preferible que lo hagáis... Por debajo. Si no tenéis este eyeliner, pues, y tenéis una sombra como esta morada, pues con la misma sombra y una brochita lo más plana posible, también lo podéis hacer. De hecho, yo ahora voy a pasar un pelinininininín de esta sombra por encima del eyeliner, porque veo que queda diferente tono y prefiero que quede igual, ¿vale? Así que vamos para allá. ¿De acuerdo? Pues ya estaría. Aconsejaros que si tenéis ojeras ese día, por lo que sea, porque habéis pasado mal la noche, esta vez está estudiando, que no utilicéis el morado, ¿vale? Que utilicéis un negro o un gris en la línea inferior de pestañas. Es porque el morado va a hacer que parezca que tenéis más ojeras aún. Así que, eso. No os lo recomiendo. Vamos ahora a utilizar un eyeliner. Para la línea superior. Este es el accesorio, ¿vale? Este es de H&M. Y es... Se llama Parplex. Y... Simplemente es moradito con un poquito de glitter. Y me parece que para la línea superior de pestañas queda muy bonito. Es un toquecito nada más, ¿vale? ¿Sabéis? Se nota un pelininin de nada. Además también nos sirve para hacernos el Katai, que sí que se nota. Entonces, yo creo que viene bien algo así. Aunque sea simplemente para marcar ese rabito. Que aquí me ha quedado un poco rabazo. La verdad. Me había quedado muy bien la primera vez, pero no la segunda ya. Así que prefiero borrar. Y hacer de nuevo. Y aquí sí que ha quedado bien. Aunque lo he repetido un par de veces. Sí que ha quedado bien. Pero aquí como olvidaba, muy oscuro. Y muy... Muy Amy. Y a mí, pues, personalmente no me gustaba. Ahora voy a limpiar un poquitín aquí. Para que queden los ojos simétricos. Porque como veis... En este de aquí está como más limpio. Y aquí está como un poquito más sucia la sombra. Entonces, así queda más o menos parecido. Bueno, pues, este es el maquillaje de ojos. A falta de... La magia de las pestañas, ¿de acuerdo? Yo os propongo dos. Esta que me encanta porque huele a verde. Se retira súper fácil. Esta define... O sea, esta es una pasada maravillosa. Esto ya en otro vídeo. En uno de los looks de Navidad. Es de H&M. Se llama Hire Mystic. Y no. H&M no patrocina este vídeo ni al anterior, ¿vale? ¿De acuerdo? Es simplemente que me gustan algunos de sus productos. Y como me gustan, pues, lo recomiendo. Como pueden ser los de cualquier otra marca. El día que una marca me envíe sus productos, os lo pondré. Y pondré, además, la declaración que pone YouTube. Incluye contenido comercial. Y aún así, tendréis una versión real. De lo que estoy enseñando. Así que, finalmente, me he decidido por esta que tiene un cupillón. Me recuerda... A ver, no he tenido la de Deli Plus, pero me recuerda por lo que veo a la de Deli Plus. Y es que define una pasada. O sea, aquí no se va a ver muy bien porque está ya la... Pero, ¿hola? O sea, estamos apreciando la longitud que coge. Y, además, es que no hace grumos, no hace patas de araña. O sea, me encanta. Si se pudiera uno casar con esta... Con una sombra de pestaña sería con esta. Vale, he aplicado también un poquito en la parte inferior. Mirad qué bonito. Es que queda espectacular esta máscara, de verdad, ¿eh? O sea, ya me la veréis en otros looks porque... Me encanta. Pero es que... ¡Wow! Bueno, pues ya estaría. Pues ya tenemos los ojos. Como veis, es un ojo impactante el que queda, ¿de acuerdo? Voy a utilizar esto que tengo iluminado en el Master Strobbing Stick. Porque... Por comodidad, simplemente, la verdad. O sea, tenía preparados ahí también los de frío. Pero es que el Master Strobbing Stick me gusta un montón por eso. Porque... No necesitas brochas, no necesitas nada. Voy a poner un poquito aquí. Una gotita encima. Pero una gotita. O sea, es que nada más. O sea, es que no hace falta que... O sea, que todo el mundo te vea ahí la marca de tu labio, ¿vale? Yo creo que el maquillaje... En cuanto a estas cosas, tiene que ser bastante discretito. Pero bueno. Yo... Es lo que yo pienso. O sea, una cosa es lo que yo pienso. Y otra cosa es lo que cada quien haga. ¿De acuerdo? Como colorete voy a estar utilizando el mismo que en el vídeo anterior. Porque me encanta cómo queda. El polvo multicolor de Mercadona. Que tiene tres tonos. Así que vamos a abarcar los tres. Bueno, ¿qué os parece? Y a ver que el glow queda súper natural. O sea, es que me encanta. Vamos a utilizar un labial que... No va a ser muy discreto precisamente. Es una de esas pocas veces que yo voy a incumplir mi norma. De algo discreto aquí, algo discreto ahí. Y es este. Vibrant Shock de Essence. Es el tono Hemlock. ¿Vale? Lo estaré todo dejando en pantalla. Y es este. Deciros que este no es fijo. ¿Vale? Que podéis utilizarle fijo si le tenéis. Yo personalmente no le tengo fijo de estos tonos. Pero bueno. O sea, es decir, con efecto hollow no les tengo. Así que... Pero sé que los hay. Sé que los comercializan. Y ahora vamos a hacer... Para quitarle un pelín de intensidad. Vamos a morder la toallita. Y retiramos. Como veis queda un tono muchísimo más sutil. Que no quita tanto protagonismo en los ojos. Y este es un ejemplo de esas veces en las que se puede incumplir esa norma. Y hacer algo que llame la atención en los ojos. ¿Vale? Pero que también quede bonito en los labios. Y que no le quite protagonismo. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta aquí mi tutorial. ¿Vale? Espero que disfrutéis. Tengáis o no pareja. Que como dije en el otro vídeo... A ver. Ya os lo explicaré. Porque tengo una sorpresa preparada para vosotros. ¿Vale? Era una idea que me venía rondando desde el año pasado. Y que este año me he decidido por fin a hacer. Y va a ser una serie de vídeos mensuales. Para ayudarnos a... Para ayudarnos a... Ya lo veréis. No, no os lo voy a decir. Ya os lo iréis sabiendo. Y espero que a mucha gente le venga bien. Que le ayude. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad. Enseñar lo que yo he ido aprendiendo en mi andadura por este mundo. Así que... Por este mundo de la vida quiero decir. Por este mundo YouTube estoy casi más para aprender que para enseñar. Aunque algo sé. Pero bueno. Nada. Simplemente desearos que seáis muy felices. Deseáis muchísima felicidad. Mucho amor. No solamente de una pareja. ¿Vale? Sino de vuestra familia. De vuestras amigas. De toda la gente con la que os rodeáis. ¿De acuerdo? No os dejéis llevar por el mal rollo. Por las malas vibraciones. Que hay gente muy tóxica por ahí. Alejaros de esa gente. En serio. Ganáis categoría. Y os quitáis disgustos y problemas. Y acercaros a gente que os aporten cosas. Que os hagan crecer. ¿De acuerdo? Así que nada. Espero que este maquillaje os haya gustado. Que paséis unos muy buenos días. Y tú y yo... Sabemos que... Exactamente. Sonreír no lleva IVA. Así que luce tu sonrisa y contágiala por el mundo. Y tú y yo nos vemos pronto en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!